Música Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario pasar por Samaria Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar Junto a la heredad de Jacot Dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacot Entonces Jesús cansado del camino Se sentó así junto al pozo Era como la hora cesta Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer La mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí Respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber Tú le pedirías y él te daría agua viva La mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacot? ¿Qué nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna La mujer le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo Ve, llama a tu marido y ven acá Respondió la mujer y dijo No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho con verdad Le dijo la mujer Señor, me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que En Jerusalén es el lugar Donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer, créeme Que la hora viene cuando Ni en este monte ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Mas la hora viene y la hora es cuando Los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que adoren Le dijo a la mujer Sé que ha de venir el Mesías Llamado el Cristo Cuando él venga Nos declarará todas las cosas Jesús le dijo Yo soy el que habla contigo En esto Vinieron sus discípulos Y se maravillaron De que hablaba con una mujer Sin embargo ninguno dijo ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y le dijo a los hombres Venid Ved a un hombre que me ha dicho Todo lo cuanto he hecho ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad Y vinieron a él Entre tanto los discípulos le rogaron Diciendo Rabid come Él les dijo Yo tengo una comida que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos decían unos a otros ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo Mi comida es que haga la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra ¿No decís vosotros Aún faltan cuatro meses Para que llegue la ciega? Y aquí os digo Alzad vuestros ojos Y mirad los campos Porque ya están blancos Para la ciega Y el que ciega Recibe salario Y recoge fruto Para vida eterna Para que el que siembra Goce juntamente Con el que ciega Porque en esto Es verdadero el dicho Uno es el que siembra Y otro es el que ciega Yo os he enviado A cegar Lo que vosotros no labrasteis Otros labraron Y vosotros habéis entrado En sus labores Y muchos de los Samaritanos de aquella ciudad Creyeron en él Por la palabra de la mujer Que daba testimonio Diciendo Me dijo todo lo que he hecho Entonces vinieron los samaritanos a él Y le robaron que se quedase con ellos Y se quedó allí unos dos días Y creyeron muchos más Por la palabra de él Y decían a la mujer Ya no creemos solamente por tu dicho Porque nosotros mismos hemos oído Y sabemos que verdaderamente Este es el salvador del mundo El Cristo El ejemplo que vemos En el encuentro que el Señor tiene Con la mujer samaritana Es un maravilloso ejemplo De su amor, cuidado De las personas que sufren Aunque este encuentro Pudo parecer accidental En realidad Fue una cita providencial Con el Mesías Cuando la mujer se acercó Al pozo El Señor Jesús Inició la conversación Pidiéndole Que le diera un trago de agua Como los judíos Y los samaritanos No fraternizaban entre sí Su acercamiento directo La sorprendió Pero así mismo También abrió la puerta Para el diálogo Durante todo el intercambio El Señor Quiso ayudar a la mujer A reconocer su mayor necesidad Para poder satisfacerla La salvación Al parecer Ella había estado buscando Amor y aceptación Pero ahora Cristo Le ofrece El agua viva Del Espíritu Santo Lo único que podría saciar Su sed espiritual Así mismo También nosotros Como Al igual que la mujer Samaritana Muchas veces Podemos estar Tan concentrados En satisfacer Nuestras necesidades Inmediatas Que no vemos La mano de Dios Extendida Con amor Ofreciendo Satisfacción Verdadera El mundo Hace todo tipo De promesas De amor Aceptación Y autoestima Pero estas nunca duran Solo Dios Nuestro Señor Jesús Puede llenar Nuestras almas Vacías Para la eternidad Así que Cuando Tu pozo Se seque Busca a Cristo Y no busques En el hombre Lamentablemente Es lo que vemos Muchas veces En este tiempo Sobre todo Como El ser humano Se aferra A otro ser humano Y sufre Porque nunca va A encontrar La perfección Solo en el Señor Como dice Un coro Solo Dios Hace al hombre Feliz Él es nuestro Creador Y nos ha dado A Jesucristo Mi amigo Mi amiga Ya no busques Más En las personas En tus hijos En tu esposo En tu trabajo En tus logros Y éxitos Porque vas a sufrir Vas a encontrar Siempre decepciones Y te vas a exigir Cada día más Y en realidad Nada de eso Te va a llenar No es que Tu cuenta Pueda crecer No es que Tu esfuerzo Tras noches Y tras noches De velos Puedan aumentar Tus arcas Sí Tal vez Las aumentan Pero eso No va a llenar Ese vacío Que solo Dios Puede llenar Esa agua viva Que tú necesitas Solamente la vas a poder Encontrar en Cristo En Cristo Jesús Deja que Él Sacie tu sed Con su Santo Espíritu ¿Qué te parece Si juntos Vamos a orar Y pedirle a nuestro Padre Que Él sea llenando Esa sed Que tenemos de Él Amantísimo Dios Padre Santo Creador del cielo Y la tierra Nuestro Señor Y Creador A Ti venimos Ansiosos Deseosos De Ti Con esa sed De Ti Señor Danos de beber De Tu agua No quisiéramos Tener sed jamás Como dijo La samaritana Señor Nos identificamos En esta hora Queremos Beber de Tu agua De Tu Santo Espíritu Llénanos Señor En esta hora Te entregamos Señor Esta vida Te damos gracias Por este devocional Por este tiempo Por Tu palabra preciosa Señor Porque hemos entendido Que solo en Ti Hay plenitud de gozo Que solo Tu agua viva Puede calmar nuestra sed Gracias Padre Te amamos Ayúdanos Señor A que seamos cada uno De nosotros fuentes De agua viva Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Gloria sea al Señor Gracias a cada uno De ustedes Que están entrando Y a los que están Visitándonos Ya de una Dos Tres veces Yo les sugiero Que se suscriban Al canal Para que de esa manera Puedan recibir Los videos Que aquí subimos En sus bandejas De entrada Suscríbanse Es muy sencillo Y déjanos Dejanos tu comentario Para que El Ministerio De Cristo Para las Naciones Este canal de Youtube Pueda crecer Y que mucha gente Pueda escuchar Estos videos Quiero enviar saludos A Irmita Jara Lopeci Gracias Dice ella Por las palabras Dice gracias También a Ti Alejandrina Aira Aira Silva Gracias hermana Dice por este devocional Este Romero Ella también Estamos orando Por ella Por su hijita Creo que ella pidió Ayer oración Japa Estrada Es una hermanita De Brasil Que tiene un canal Muy bonito Donde ella Muestra pasajes Hace un poco Turismo Un poco Conocer su país También muy hermoso Todos los videos Que ella tiene Pueden visitarla A Walter Fernández También Nuestro hermano Que siempre asiste A los devocionales Él tiene un canal También con Con su mismo nombre Y pueden visitarlo Para que vean Sus videos Y a Fiorella Ferruzo Que tiene un canal También de Comida Peruana Pueden visitarla A ella Para que puedan Suscribirse Ella Su canal Se llama Comida Peruana Color y Sabor Mis amados Yo estoy muy agradecida Señor Primeramente Por cada uno De ustedes Es una alegría inmensa Poder encontrarme Día a día De lunes a viernes ¿Verdad? Con ustedes Yo quisiera Pedirles que vean Los videos Completos Porque muchas veces Eliminan Los comerciales Y eso no nos ayuda mucho Entonces yo les voy a rogar Que puedan Ver los videos Completos También quiero enviar Saludos Antes de olvidarme Porque me estoy olvidando A Rosita Correa Charito Rocío También a mi amiga Ejina Que ella vive en Sao Paulo Ella es Brasileira A Fafabi Para que venga A visitarnos Que se le está Extrañando Y a todos Y cada uno De ustedes A mi amigo Irgüenza Maritano De México Que él es predicador A Tony De Estados Unidos Bueno Él es mexicano Pero vive en Estados Unidos A Mirta Alba De Terán A cada uno A Marta Hurtado A todo el grupo De oración De misericordia De oración Freddy Edith A cada uno De ustedes Los quiero mucho Y bueno Con esta servidora Será hasta el día de mañana Día de mañana Dios mediante Chau chau